Brunidun es una de las seis troles gigantes que se esconden en los bosques del oeste de Seattle. Con una mirada triste toca la flauta para que regresen las orcas, uno de los símbolos de la región y que están en peligro de extinción debido a la caza no controlada, el cambio climático y la falta de alimento. Creo que es muy bonito y la historia que hay detrás, llamando a las orcas y preguntando dónde se han ido. Creo que es algo profundo. Originarios de Escandinavia, los troles son de las criaturas más populares de la mitología nórdica. Son una especie de seres fantásticos más antiguos que la vida y sí, pueden ser un poco siniestros y amenazantes, pero aquí tienen un acercamiento muy suave con el público y son realmente portadores de este mensaje de sostenibilidad y cuidado de la tierra. La idea de estas criaturas escondidas en los bosques surgió de la creatividad del artista y activista danés Thomas Dambo, quien creó a Brunidun. Cuando voy al área y luego veo que hay trozos de madera flotante y escucho una historia sobre las orcas que desaparecen debido a la migración de salmones, que es algo grave, eso me inspira a crear un personaje. Luego escribo un pequeño poema sobre el tema y lo convierto en una historia. Este artista ha creado un total de 120 troles distribuidos en el mundo y cinco están ocultos en los bosques de los estados de Washington y Oregón. Hay algo de intriga porque la gente tiene que buscarlos y el arte en sí mismo es hermoso. Todos están hechos de materiales reciclados. El mundo se está quedando sin recursos mientras se ahoga en la basura y esos dos problemas son la solución. Si solo los combinas y entiendes que la basura de un hombre es el tesoro de otro, el mundo no se está ahogando en la basura, está lleno de tesoros. Y para que este proyecto fuera toda una realidad, artistas voluntarios de tribus locales ayudaron en la construcción de los troles. Quería llevar a cabo este proyecto con Thomas porque el mensaje que está enviando es el de salvar el planeta, el mismo mensaje que enviamos nosotros, como nativoamericanos. Creemos que vale la pena salvar nuestros hogares, que deberíamos ser buenos administradores de las tierras. Estos troles en los bosques de Washington harán su labor por el lapso de tres años y son promovidos por la fundación ScanDesign, cuya misión es fortalecer las relaciones entre Dinamarca y Estados Unidos. Julia Riera, Voz de América.